Ubicados aquí en la frontera con Panamá, a mis espaldas la aduana de Renacimiento, detrás de cámaras la aduana costarricense. Ha sido un día histórico para el sector caficultor de Cotobrús y por supuesto de Costa Rica, porque se empieza a aplicar el protocolo del que tanto hemos hablado. Veamos. De aquí, como verán, ya llevan el carnet binacional. Después de aquí se les va a hacer el proceso primero en aduanas, al lado panameño, después al lado tico. Se les hará una revisión, de ahí pasarán un bus directo a la finca. Estamos muy contentos porque se está logrando lo que queríamos, que entren los recolectores de café para que la cosecha no se cague. Por lo tanto, la economía local de nuestro cantón no se ve afectada este año a causa del COVID. Claro que sí, ya en ese mismo reglamento es lo que nosotros vivimos en la comarca, lavarse la mano y usar gel alcolado y estar en cuarentena en la casa. Estamos en cuarentena en la casa, no salir en calle. Igual también cumplir reglas de la finca también. Representando a las autoridades nacionales estuvo presente Ana Cristina Quiroz, viceministra de Agricultura, y también el doctor Cristian Valverde, director regional del Ministerio de Salud. ¿Qué opinan al respecto? El ingreso de esta población indígena, que es fundamental para la época de recolección, va a diferentes regiones del país. Y todas las personas provenientes de Panamá, que van a colaborar con eso a Costa Rica, pues tienen que seguir exactamente el protocolo que hemos visto hoy en funcionamiento ya. Muy satisfechos, agradeciéndole a Dios por esta oportunidad de hacer este trabajo interinstitucional, para poder contar con la mano de obra para las cosechas de café 2020-2021. Desde una de las fronteras más pacíficas del mundo, Costa Rica-Panamá, desde el Renacimiento, este es nuestro reporte. En la cámara, Café Navarro, yo soy Henry Jesús Díaz, de San Vito Televisión. Café Navarro, yo soy Henry Jesús Díaz, de San Vito Televisión.